¡Ve! ¡Ahí viene Sarigüeya! ¡Sari, Rani, Rani! ¡Ve a tu positivo ticto! ¡Tú me estás hablando a mí! ¡O voy! ¡Traicionera! ¡Oy! ¡Ingustera! ¡Oy! ¡Mentidosa! ¡Eso está hablando así! ¡También me lo importa! ¡Tengo algo muy importante que decirte! ¡No tengo momento para hablar! ¡Pero, Sari, es algo bien importante! ¡No tengo momento para hablar! ¡Pido un asunto! ¡Era que no sé que te dices un beso con Chile Wow! ¡Con mi chilemita! ¡Sí! ¡Mi amigo traicionero! ¡No, Sari, escúchame! ¡No molestes tú!